la conocí la puso un compañero de trabajo y automáticamente me pasó como no me había pasado nunca con otros artistas que es como que desde la primera canción que escuché dije wow qué bien que suena que tenía como una energía facial j'ai entendu je veux quelque chose a vibré en moi je venais de rentrer de deux ans à mayotte et mon fils avait à peine quelques mois j'ai eu un premier contact avec visa par sms après en 2014 après mon tour ban à qui j'avais offert un collier m'envoyé un super message me remerciant y me disant que j'avais que elle espérait le meilleur pour moi c'est ce qui s'est passé par la suite merci beaucoup Lisa Pues la conocí ahora como unos dos años esos dos años fueron cuando bueno pues me separé la separación matrimonial que francamente lo pasé muy mal estaba bueno pues todo en la vida causa dolor y estuve muy muy deprimida entonces por las noches sola en la cama me ponía música buscaba en youtube buscaba algo que me hiciera relajarme y encontré una canción de azar pues sentí que ella estaba cantando lo que lo que yo siento como soy esto es que les youtube prosto escala de la niscala interesa a la música y que voy a escuchar nuestra marie se interesa valentía y voy a poder acceder a entonces la conocí por internet viendo vídeos en youtube y las emociones que tuve fueron de emociones y sentimientos de alegría sobre todo mucha felicidad mucha alegría y muy buen rollo muy buen rollo y c'était un vendredi soir je me souviens j'étais en vacances y j'allais pucepartelle lendemain a la campagne a la chier a un au revoir une autre amie pour le week-end y avec chez l'ami de ma mère chez qui j'étais et en fait il y avait la fête de la chanson française c'était en 2014 et et là on l'a rencontré elle a chanté paris sera tuve paris parce que c'était un album allait sortir et là on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette fille elle est toute petite en de vie elle est super et enfin bref j'étais complètement on était bouleversé mouy очень долго ждали наверное часа два после концерта мы стояли потом стало холодно потому что это февраль был и мы ждали 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 и уже начали выходить и музыканты там и наконец-то она вышла я очень сильно волновалась прям эту очень все волнительно было и она такая вышла и мы начали петь песню лёва пасан даже нам подпела и мы такие просто мы все волновались а я как бы я особо там никого не знала я была с папой он стоял фотографировал снимал и потом кто-то там поговорил что-то сказал зас и она такая смотрит на меня вот это что-то сказать по-французски ничего не понимаю потому что я как бы волнуюсь и вообще и мозг вообще отключается и потом я уже протянула фотографию на подписала ее а потом она уехала и la primera vez que me esas fue hace unos 3 о 4 años cuando un amigo publico un video en redes sociales con la canción de java de en concerto но я и подарил картину а ну портрет моя кузина нарисовала а я написала стихотворение на обратной стороне и она взяла и и очень понравилось я conocí por facebook yo estuve muy enferma en el 2016 muy triste no cantaba no la regina naba 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 estuve у меня enferma и у меня на учитал мульгаве и куандо болея михааса на дискубро на ультур и пуэ мэдисо окуберер а то они эмоции Yo la encontré en 2015, después del concerto en Mans, y fue la primera primera, me recuerda, del concerto de París, y creo, y fue realmente genial, mis emociones, los sentimientos eran muy compartidos, yo estaba muy contento y en el mismo tiempo impresionado, lo que es totalmente normal. Yo he tenido la oportunidad de reunirse a muchas sorpresas, durante festivales, de concertos, etc. Pero una reunión es muy especial, es la que tuvo lugar a París, la vez de la salida de su álbum Éfés Miroir. Así que he podido pasar un momento con ella, durante el que ella fue bienvenida conmigo. Es una experiencia genial, que no se resta grave a nunca. La conocí en 2014, cuando fui al primer concerto de la primera gira que hizo en Latinoamérica. Su primera parada fue en Chile, nosotros la esperamos como página oficial, como se llama Oficial Chile. La fui buscar al aeropuerto, y fue el primer encuentro que tuvimos. Luego, el más íntimo, fue después del concierto, que fue en el Café de las Artes, donde Matthew, que era su productor, me fue a buscar entre la multitud de la gente, y me sacó y me hizo una señal de que fuera con él. Yo no sabía qué pasaba, me llevó, cruzamos un par de calles, y me llevó a un restaurante donde estaba ella, con todo el equipo, y pudimos cenar, conversar, ya de una forma mucho más personal. Fue algo que nunca me imaginé, fue mucho tiempo de escucharla a través de videos, pero ese fue el primer encuentro, y creo que fue el más significativo. He visto un video en YouTube, en Shevú, en Montmartre, y la sensación que tuve que esa canción, a pesar de no haberla escuchado nunca en mi vida, me dio la sensación de haberla conocida de toda la vida. ¿Cuál es el momento en el que se hace un concerto? Pues me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Es un sentimiento de la chéprisa, me aprovecho de cada momento. Hay una transmisión entre ella, su público y los músicos, de amor, de energía, etc. Es simplemente perfecto. Me parece que ella nos da en un acción de un acción. Y con esta transmisión, con ella las olvida, y se desmulta, y se desmulta una sensación de la energía. Esa energía se transmite y creo que es muy emocionante estar con ella o ver algo de ella porque al final se transmite Esa energía y solamente feedback todo el tiempo entre la música y lo que ella proyecta con su rostro y su sonrisa La verdad es que me emociona mucho su voz, traspasa el alma cuando ella canta Ella es pequeña, es la primera cosa que ella es pequeña Estoy muy contenta cuando voy a un concert, danse, llame, 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 llame Solo he podido tener la oportunidad de verla en Madrid cuando vino el año pasado Y para mí fue muy significativo porque a un año vista ya me compré la entrada Y de ese año desafortunadamente pues tuve un cáncer Entonces pues nada, pasé el cáncer, me operaron, me dieron el tratamiento Y cuando ya se acercaba el día de la fecha en abril, el día 1 de abril Y tenía una ilusión tremenda, muchísima ilusión de ir a verla Bueno, es que ni dormí la noche anterior o dos noches antes Yo me sentí inmersa en ella Me sentí que estaba cumpliendo mi sueño La sentía dentro, cerca de mí La energía que yo tenía en ese festival en Madrid fue tremenda Bueno, yo tengo energía, pero es que fue el subidón impresionante Y cada vez que te acercabas por donde yo estaba Era como, bueno, es que no sé descifrarlo Era como, bueno, estaba feliz Entonces, a cada vez, me sentí en emoción Surtro por las canciones que me gustan mucho Con que yo quiero, si yo perdí, todo eso Mis emociones, bueno, en general, mis emociones, me parece, fueron algo increíbles Y hasta el momento, cuando yo entré a la ZENIT-ARENA en París Y hasta el momento, cuando yo entré a la ZENIT-ARENA Me parece, que todo fue un mundo paralelado Y, en general, fue un gran aumento de emoción Y durante todo el tiempo también Siempre me sentí, que hay una mucha 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 conciencia Y un gran contact con los espectadores Y hasta el momento, cuando yo recuerdo a la ZENIT-ARENA Y cuando yo recuerdo a la ZENIT-ARENA Y cuando yo recuerdo a la ZENIT-ARENA Bueno, bueno, dos palabras, así, счастье y amor Me gustó mucho la canción Me gustó mucho su interpretación Me gustó mucho, en general, la música Y la energía que transmitían ella y sus músicos Y la alegría que le daban a toda la gente que estaba ahí en ese concierto Básicamente es felicidad Yo adoro ir a conciertos Y ir a ver a tu artista favorita es fabuloso El año pasado tuve la oportunidad de ir a verla seis veces En Francia y en España Y fue un show mejor que el otro Pues lo que siento en el concierto de ZAD es mucha energía No sé, me hace sentir más fuerte de lo que normalmente estoy Y muy positivo Como pilas, me recarga las pilas, ¿sabes? La batericia Tiene una manera como muy especial de transmitir las cosas Una expresión muy particular Como que automáticamente se dibuja una sonrisa en la cara Sensación de bienestar, de positivismo Bueno, uno tiene muchas canciones Yo creo que no es una sola Pero entre ellas es Yobu Tiene una música que se está escrito É screwio Pach Lengmi Y esta también escribida Y otra otra canción Es de Hacá Él Yo le voy a ver Es decir WHERO Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Es Esa es Esa Esa es Esa es Esa es Esa es Esa era Esa es 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 y me parece muy cerca de todo lo que se pone. Yo diría que tengo dos pasos favoritos. La primera canción es «Se Jamé Jubli» y la segunda canción es «Se Jamé Jubli». Ellos son diferentes, pero creo que la primera canción es «Se Jamé Jubli» y la segunda 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 canción es «Se Jamé Jubli» Mi canción favorita es «Es difícil», me gusta «Saint Valentin», me gusta «Por Coton» y me gusta «Me Vals» también. Mi canción favorita es un millón, es difícil de elegir, pero desde el año pasado la poní, se convirtió en mi canción favorita, volviendo de Bariloche con mi novia, Bariloche, en la Patagonia Argentina, que es una ciudad muy linda, era el atardecer y veníamos por un camino muy sinuoso y con montañas y el lago a la izquierda y se dio todo. Le dije «Poné esta canción», ella nunca la había escuchado. Y la verdad que esos kilómetros que recorrimos durante la ruta mientras escuchábamos la poní fue fabuloso. Yo le digo así, durante el último periodo, mi prioridad era «¿Qué vendrá la canción?» Y la melodía, la canción, en español, y me pareció algo conocido, algo de lo pasado. «Si je me oublie», y la he oído tanto porque la primera vez que la oí me gustó mucho. De este último disco hay una que me encanta, que me gusta mucho. Es «On se remé jamé», «On se remé jamé». Esa me gusta mucho porque ella está ideal. «Zaz, Isa, estás maravillosa». Y el ritmo, el ritmo es distinto a otras más melódicas y a otras mucho más románticas. Yo pienso que mi canción favorita es la de «On se remé jamé», «On se remé jamé». Porque es mi favorita, porque, primero, mezcla música electrónica, que me gusta mucho. También porque el significado de la canción es muy interesante porque habla de superación personal, ¿no? Porque «On se remé jamé» y está muy relacionado con lo que yo siento con Zaz, ¿no? Como que a mí, por ejemplo, me ayuda a ser mejor, Zaz. Mi canción favorita es «Le Passant». O sea, en el nivel de concierto, ella se desplazó y no se desplazó. Es de Ter, porque es una canción que, primero, en los conciertos es una de las más gritadas, todos saltan. Porque la canción dice mucho, en la verdad, es como abandonar todos los prejuicios, abandonar la carga que uno trae pesada y ser uno mismo, en realidad. Desenterrar los miedos. Ah, bueno, difícil. «Onira» es una de las que más me gusta. Por la intensidad y la capacidad de traspasar fronteras, razas y… No, no. 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 Not. No. 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 Mi canción favorita es mi vals, me gusta mucho la letra, me gusta muchísimo como esta escrita, la melodía también y a veces me pasa que me siento identificada con la letra. ¿Cuál es el amor a mi vida, a mi vida y agradecer a todo la vida como esta en el día de hoy? Sí, algo que ha cambiado en mi vida, soy más ecólico que nunca, me encanta la planeta y quiero salvarla y desde que he dejado muchas cosas. Yo me siento más feliz, me siento más emotiva, agradezco más las pequeñas cosas, valoro más. Me pasó también que empecé a estudiar francés por una cuestión de curiosidad, me pasó también que conocí un montón de personas de todo el mundo, está buenísimo. La verdad que está bastante bueno, nunca había hablado con nadie de afuera de Argentina. Para mí es lo más importante que me trajo a Isabel, es la conocimiento con nuevos personas, con hermosas. Sí, desde que escucho a Sass, me intereso mucho por la cultura en general de Francia. Estoy estudiando algo de francés. Sí. 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 Sí, sí. 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 que ha envie de escuchar los demás y que se escucha a ella misma para hacer lo que le gusta, es decir, creer. ¿Cómo me ha cambiado a mí la vida? Pues a mí la vida me ha cambiado en una cosa muy importante, es que he conocido a gente maravillosa. Pero he llegado a la conclusión de que la gente maravillosa que he conocido es porque tú, con tu forma de ser, con tus canciones y con las letras de tus canciones, nos llegan a las personas que tenemos. Me reafirmé oyéndote con mi forma de vivir la vida. Pues ha cambiado también mi francés, hablo mejor francés, mucho mejor que el año 2016. También soy más respetuosa conmigo misma, me quiero más a mí misma y esto lo he notado mucho a nivel físico y también a nivel interior. Soy mejor persona. Pude hacer amigos, como Katy en este caso, Isabel en España, Leo en Francia, gente que conocí en los conciertos a través de redes sociales y además me inspiró a estudiar francés. Francia es un lugar que siempre quisiera conocer. Esto me ha permitido vivir de muchas experiencias a través de los festivales, etc. Es tan genial. Estas experiencias a cada vez son ricas en emociones, es tan genial. Y esto me ha permitido encontrar de muchas personas que vienen de cuatro coins de Francia y incluso un polonais. Son personas extraordinarias y estoy muy contenta de haber hecho la reunión. ¿Cuál es la primera vez? ¿Cuál es la primera vez? D'abord, je la trouve mignonne. Elle est super jolie. Elle n'a pas trop de maquillage, juste un petit peu. Elle est très androgyne. Moi, je la trouve très androgyne. Elle peut être en les cheveux courts, elle est superbe. Elle peut avoir les cheveux longs, elle est superbe. Elle n'est pas chocotte, princesse, comme ça. Elle est comme ça. Elle est bubbly, elle est petit homme de vie. Et puis, c'est une personne humaine, donc elle est assez haut et bas, comme tout le monde. Je pense que toutes les qualités me plaisent chez Isa, parce que quand on aime quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit une amie, que ce soit une chanteuse, que ce soit... Enfin, voilà quoi. On doit aimer, on doit accepter la personne telle qu'elle est. Elle est très amoureuse, elle est très amoureuse et très amoureuse. Je pense que ces sont les trois qualités les plus importants dans elle. ¿Puedo decir mi suerte? Porque ella es como un rayo de luz, ella se agradece a todo como un niño. Bueno, no sé, un montón. Me gusta mucho la energía que tiene esta, la frescura, que tiene mucha personalidad propia, es una persona muy auténtica. Eso me gusta, no hay nadie como esta. Es tan cercana y tan humana, el amor, la humanidad, La sensibilidad, la alegría, la energía, las buenas vibraciones. Es natural, dynamic. Authentic, muy gentil. Escucha su público. Es impresionante. Hay una simbiosidad entre él y su público y sus músicos. Es genial. Es una muy buena persona. Creo que con su voz, puede cantar todo. Es genial. Me gusta que ella sea muy abierta. que su energía puede dirigir a la gente, y eso es muy sentirse, y que, tal vez, ella tiene una empatía o algo así. Es decir, la emoción que ella presenta en la escena, me parece que todos los gente en la sala чувствуют la misma emoción. Un millón, canta hermoso, es carismática, es pura luz arriba del escenario, es talentosa, empática, se preocupa por el próximo, es súper amable y muy, muy cálida cuando la muces. Escribible. Ella es luz, ni siquiera es un adjetivo, es una forma de describirla. Espontánea. Vauchísima. Extraordinaria. Deble. En uno solo diría excepcional. Hypersensible. Horismática. Mágica. Sólnie. Escribible. 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 Tú cantas lo que yo siento. Mira, mi suéter para ti. Te quiero mucho. Cuídate mucho. Feliz cumpleaños. Que este día sea, no sé, que tengas a tu alrededor todo lo mejor que la vida te pueda dar. Que vivas como tú sabes hacerlo. Muchas gracias por todo su arte, por sus canciones, muchas gracias por ser un ejemplo y muchas gracias por tener tanta paciencia con sus fans. Le diría que gracias por su música, gracias por su energía, que siga haciéndola, que independiente de lo que suceda con la gente o al momento de uno exponerse como artista, puede sufrir cosas buenas o cosas malas. Pero que eso no detenga lo que ella ha inculcado y lo que ha dejado en cada fans que hoy en día todavía sigue creyendo en ella. Y más allá de la música, como vuelvo a insistir, lo que la caracteriza es que une y eso no tiene que parar nunca por ella. Un gran beso, te quiero mucho y espero verte pronto. Mucho agradecimiento por la alegría que me transmite, por su manera de decir las cosas que a veces son mucho las que uno siente y quizás no lo expresa. Feliz cumpleaños ante todo. Muchas gracias por emocionarme. Te deseo el triple de lo que soñás para tu vida. Te deseo toda la felicidad del mundo, te quiero muchísimo. Gracias, gracias nuevamente por tocar esa fibra tan interna mía que nadie había logrado. Y nada, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Te mando un beso enorme. Así es que muchas felicidades, feliz cumpleaños. Que sigas haciendo esa música que nos llena de alegría y de buenos momentos por todo el mundo. Muchas felicidades. Además de feliz cumpleaños, le diría que me debe dos cosas. Fumarse un cigarrillo conmigo y además tomar mate conmigo. Espero que te haya gustado el regalo que te llevé el año pasado. Le diría que la amo, que la escucho todos los días y que encuentro maravilloso su forma de hacer cambiar el mundo. Te deseo. 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 En verdad, yo diría, para esta video, change, no mal, change lo mejor que tú puedas. Y que piense a ella. Y yo le hago muchos besos. ¡Jos aniversario! Primero, voy a hacer un muy buen aniversario, porque hoy es tu aniversario. Y luego, voy a dejar las cosas hacer, porque es simple, así que voy a dejar la discusión hacer como se puede hacer. ¡Bien, besos! ¡Passe una muy buena jornada! ¡Isabelle! ¡Gracias a ti por el día de hoy! ¡Gracias a ti por su felicidad y por su felicidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a ti por su talento! ¡Suscríbete a ti por su felicidad! 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 por lo que ella me ha dado en mi vida y me ha dado algo en ella. Gracias por tu obra, por tu música. Y que, ¿a una solucción? Yo le agradezco por su música. Yo le pedí a la que me gustó. Porque realmente hay mucha... Me hay un poco de odio en su música. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que se siente en relación al mundo alrededor y cómo este mundo alrededor puede cambiar cada persona? Entonces, ¿qué es lo que se siente en relación al mundo alrededor? ¿Qué es lo que se siente en relación al mundo alrededor? Yo, por supuesto, me preguntaba por estos dos preguntas. ¿Qué es lo que se siente en relación al mundo? que ella me atrae mucho, y que su voz me atrae mucho. Gracias, gracias por todo.